Muy buenas tardes, bienvenidos con la felicidad que hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, así estamos partiendo por los opuestos, le habla Bárbara Briseño, junto a Francisco Vidal, hoy nuevamente nos acompaña ella, el poder femenino, Isabel Plá, ex ministra de Estado. ¿Cómo están? Bienvenida Isabel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Bárbara y hola Francisco, ¿cómo están? Hola muchachas. Están en la radio y aprovecho de saludar también a quienes nos están sintonizando. Bueno, venimos amarillas, tengo ganas de pasarlo bien, ya quedan pocas horas. Nosotros lo hemos con cabritas, ahora nos podemos reír de vuelta con Francisco. Nosotros todos con cabritas mirando qué va a pasar mañana, cómo va a estar el clima, va a ir gente a votar. Aprovechemos de hacer la arenga, Francisco, para que vaya a jalar la más gente posible. Sí, yo creo que hay un problema, que es obvio, de desinformación. De hecho, tuve una pequeña entrevista en la mañana con la radio Vivo Vivo. Y me pasó anoche, fíjate, con la radio Duna. En que ambos, ambos periodistas me preguntaban, informa. Dije, pero en la radio Duna, que es más bien en la radio ABC1, él ha vivido más universal. Pero lo que me preguntaba tanto Matías del Río como la periodista, eran cosas que yo doy por obvia. Y si están preguntando, es porque son cosas poco claras. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, ¿dónde vota uno? Eso no es obvio, porque a mí me lo ha preguntado mucha gente. Hay un poquito de confusión, Francisco. Sí, claro, porque la gente cree que en esta primaria, vota igual como en la primaria de la derecha y la izquierda. No. Oye, y fíjate una cosa, gente que me ha dicho, oye, me metí al CERVEL y no me dice dónde tengo que ir. Porque normalmente, cuando uno va a votar, por ejemplo, en la primaria pasada, por nombrar una, tú te metías y te dice, bueno, tú, circunscripción es tal, colegio tanto, mesa tanto, y uno sabe. Entonces ahora se meten y no está el colegio. No, porque no puede estar, porque esto no está administrado por el CERVEL. Entonces el esfuerzo es más bien de redes sociales. Pero no es lo mismo que apretar un botón y estar en el CERVEL. Entonces, por ejemplo, ya que en esta radio se escucha en todo Chile. En cada comuna, yo tengo más de 500 mesas. Yo diría que casi todas las comunas hay una mesa, a lo menos. Ahora, esa mesa está en un local que no es necesariamente el local donde usted va a votar en todas las elecciones. Entre otras cosas, porque esta elección tiene mucho menos locales que en una elección normal. Y yo, perdónenme por hacer el cuento de los fenicios, pero coloco el ejemplo que conozco. En Las Condes hay ocho locales de votación en una elección normal. Mañana hay uno. Si en Las Coldes, en ocho locales de votación normal, hay, no sé, 200 mesas, mañana hay 10. En ese local. Simón Bolívar, Conflame y Tomás Moro. Pero mira, aprovechemos de entregar esa información de utilidad pública, para que todos quieran nos estar escuchando a lo largo de Chile. ¿Dónde ve la gente donde vota? ¿En qué página web? Usted que lo está escuchando, dígale a todos sus amigos, compártelo por WhatsApp, por todos lados. Hay una página que se llama Consulta Ciudadana. Ven, 2021.cl. ¿Ya? Anótelo bien. Consulta Ciudadana 2021.cl. Fíjense que cuando uno entra, le aparecen dos ventanitas abajo, como dos íconos en el fondo. ¿Ya? Entonces, uno al ingresar a Consulta Ciudadana 2021, primero te va a decir, conoce tu circunscripción. Entonces, ahí uno se mete, y esos son efectivamente los datos del CERVEL, los que estamos acostumbrados. Y ahí te va a salir, por ejemplo, tú perteneces a la circunscripción Curacabí. Apoquindo, qué sé yo, la que sea. ¿Ya? Entonces, cuando uno ya sabe cómo se llama, tú dices, ah, el nombre es Curacabí, tú después te metes al otro link, que está justo al lado, en Consulta Ciudadana.cl, y dice, conoce tu local de votación acá. Entonces, tú te metes y hay una lista, y aparecen todos los nombres. Entonces, uno tiene que buscar la circunscripción que ya dijimos que era Curacabí. Entonces, uno busca Curacabí, y dice Curacabí, colegio tanto, y da la dirección. Exactamente. Ese es el mecanismo, es muy simple. Consulta Ciudadana 2021.cl, primero usted sabe cuál es su circunscripción, luego busca cuál es el colegio de esa circunscripción. En el caso de Las Condes, que es el ejemplo que dimos ayer, existen dos circunscripciones, pero en este caso las dos van a estar en el mismo colegio. Exacto. Es súper simple, se demora cinco, nada, dos minutos. Claro, en Las Condes hay dos circunscripciones, en las comunas grandes hay más de una, pero en Las Condes, una que se llama El Golf, y otra que se llama Apoquindo. Apoquindo, ¿ya? Entonces, como yo estoy, desde el año, desde que voté por el Noco, el Charino Chelo 88, estoy inscrito en el Golf, entonces me tocaba votar en la escuela italiana. Ya, se derrumbó la escuela italiana, se fue no sé para dónde, para Chicureo, la idea, se tiene una idea. Entonces ahora me asignan el colegio Alcázar de Las Condes, ¿ya? Pero mañana yo no voy a ir a Alcázar, voy a ir donde, no hice el ejercicio que relata la Bárbara, pero internamente me dijeron, a ti te toca votar en Colegio Simón Bolívar, Tomás Moro. Aquí lo estoy viendo, Francisco, aquí yo hice el ejercicio, me metí a la consulta ciudadana 2031, si yo votara en esa primaria, que no voy a votar, porque ya voté en la primaria de mi sector, y también voto en la circunscripción Golf, me corresponde, Colegio Simón Bolívar, Tomás Moro 1651. ¿Es esto? Así es. Pero ese es el principio, yo diría que el principal obstáculo para mañana es desinformación, no una desinformación estúpida, sino que, porque no tiene las ventajas de una primaria legal. Mira, si usted vive, vamos a hacer otro ejemplo, en Coelemu, por ejemplo, en Coelemu, fíjense que hay varias circunscripciones en Coelemu, hay uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? Usted puede ser de la circunscripción Coelemu, Guarilihue, Rangelmo, o Vegas de Itata. Entonces, usted ya, cuando define cuál es la que le toca a usted, que lo va a ver en el cervell, ponte tú que sea Guarilihue. Ahí usted busca acá y le dice, usted vota en liceo de Guarilihue, camino a Guarilihue, kilómetro 14. Entonces, es súper fácil, solo basta con que haga esos dos pasos, usted sabe cuál es su... Hay que hacerlo, hay que ir a preguntar a la página web cuál es mi circunscripción y después ver el estado de locales de votación. En Recoleta, por ejemplo, hay dos, Recoleta Norte y Recoleta Sur, y los colegios son distintos. Entonces, por eso es importante para que no se pegue un pique de más, porque además si la gente va una vez y le dicen que no, ya se va a ir a su casa. Creo que en Santiago hay cuatro locales, lo leí en alguna parte. Pero en las comunas, bueno, nosotros en las condes somos toda la vida una minoría, entonces en una de esas, por eso basta un colegio, ¿no? Oye, eso puede estar cambiando, porque en la última primaria vimos que Gabriel Boris tuvo harta votación también en las condes. Pero yo creo que esa votación de las condes de Boris tiene que ver con ganarle a Jalda. Voto útil, pero yo te puedo asegurar que también hay, y de hecho hay una concejal, una concejala de Frente Amplio, en las condes al menos, y probablemente en Barnechea. O sea, eso también quiere decir que estamos superando esta como sectorización geográfica de la derecha y la izquierda. Sí, pero no te entusiasme, Isabel. Oye, yo no me entusiasmo, oye, si yo estoy feliz de saber dónde vota la derecha, no tengo problemas con eso. No, no, si lo que pasa es que la historia electoral del famoso Distrito 23, que hoy día es el Distrito 11, eso es lo que se sumó la reina y Peñalunén. Yo la conozco a memoria, porque siempre he votado aquí. Además fui candidato aquí en 92. Pero yo fui jefe del comando del no en las condes. Y esa fue la mejor votación nunca después obtenida por la no derecha. ¿Cuánto sacó el no en las condes? Cuarenta por ciento. Cuarenta por ciento. Muy poquito menos del promedio nacional. No, pero no. Por eso te digo, porque, ay, no, cincuenta y seis, de veras. Claro, no, no, no. No, ya, ya. Pero igual, buena votación, alta votación. No, yo que impresionado, porque, bueno, votó mucha gente, le sabe. Y después, logramos tener una diputada, la Eliana Caraval. Sí. Y después, buena noche. ¿Nunca más? Y las últimas votaciones, antes que apareciera el Frente Amplio, diez, quince, veinte por ciento. Nunca más. Nunca más. Nunca, nunca, nunca. Claro, ahora apareció el Frente Amplio. Y aún más, el único diputado no de derecha hasta ahora en el distrito once es Tomás Hirsch. Desde la Eliana Caraval. Desde la Eliana Caraval. Desde la Eliana Caraval. Claro, ahora tenemos, las cosas van cambiando. Entonces, ahora la derecha más tradicional, el adversario no somos nosotros. Es republicano. En esta elección de diputados en especial, ¿ah? Sí, claro. Llevan dos buenos candidatos, dos ex-candidatos alcaldes, a Valle por dictadura y de la carrera por las condes, que sacaron hartos votos. y eso obviamente hace pensar, en mi opinión, que la derecha tradicional, en vez de tener cinco diputados, como tiene hoy día, de seis, puede tener cuatro o tres. O tres, sí, o cuatro. Claro, yo creo que van a ser tres de derecha tradicional, dos republicanos y uno de algún lado de la oposición. ¿Tú crees que salen los dos republicanos? Yo creo que no les da para los dos. Yo creo que uno de los dos. Puede ser también, puede ser. Pero bueno, tiene que ver con la campaña residencial también. Siempre la campaña parlamentaria va muy vinculada al candidato presidencial. Eso, eso, independientemente del sistema, fíjense que la, o sea, en los últimos, no sé, ochenta años, hay una elección presidencial, septiembre del sesenta y cuatro, cuando ganó Freddy Montalva con el cincuenta y cinco por ciento de los votos al presidente Allende, y seis meses después tocaba elecciones parlamentarias. Y es la única vez en la historia, yo creo que jamás se va a repetir, que el partido que ganó la presidencial, los demócratas cristianos, escúchenme bien, auditores, de ciento cuarenta y siete diputados sacó ochenta y dos, cuarenta y dos por ciento de los votos. Aún más, llevaron tres candidatos senadores por Santiago y tenían votos para cuatro. O sea, perdieron el cuarto, mirenla, al perder el cuarto, el que salió fue Carlos Altamirano, con toda la historia posterior de Carlos Altamirano. No, si en materia electoral hay, pero de todo, de todo. Pero bueno, Hagamos un pronóstico, porque esperamos para hagamos un pronóstico o apuesta, si. Yo creo que van a votar un poco más de cien mil, estoy convencido, un poco más, no sé, cien mil, un poquito más arriba. Segundo, va a estar, en mi opinión, mi candidata es Paula Narváez, ha sido siempre. Pero creo que hay un cambio en los últimos meses, supongo. Mientras yo creía que al principio la leyenda aprobó estaría emergido así, pero guau, y nosotros éramos casi un testimonio, yo creo que mañana va a ser voto a voto. Voto a voto. Acuérdense de mí. Voto a voto. Bueno, les cuento algo, hoy día conversé con José Antonio Cast. Ah, cuento, si lo vimos, eso me interesa mucho, sobre todo a Isabel Pla. Sí, vi el titular, vi los titulares. Ya, pregúnteme todo lo que quieras, pero hay una, de las cosas que me dijo, hay una que me llevó a la atención, y él dijo que entré la candidata Proboste y la candidata Paula Narváez, y mirando las trayectorias, lo que ellas hicieron como gobierno y en sus ministerios, que él prefería a la candidata Narváez. ¿Qué tal? Sí, yo lo había leído antes, sí. Desde un punto de vista como de seriedad, de que tiene una línea, que hay una forma gobierno, como de todo lo que implica, no es que esté de acuerdo con lo que ella piensa, obviamente, pero en términos como formales, le parece. Lo que pasa es que José Antonio Kast tiene una historia con la llana Proboste. La acusó constitucionalmente. Obvio, pues. Los dos guaripolas de la acusación contra la llana Proboste fueron José Antonio Kast y Moreira. Entonces, imagínate, pues. Y Bárcela Cubillos también por ahí se lo subió, ¿no? No, pero la vanguardia, los guaripolas de la onda en las Moreiras y José Antonio Kast y los guaripolas de la banda. Así que. Oye, pero ¿saben qué? Miren, yo vi la portada de la segunda y sale gigante. ¿Gana Proboste o gana Narváez? Ya, pues, candidato Maldonado, ¿dónde está? Corte el LCD, o por. Es que no. Por último, que lo ponga como poco probable, pero no existe, ni siquiera para nombrarlo. No, debería ganarlo colocado. Lo que pasa es que, a ver, si tú miras la opinión pública, Proboste, Narváez, Maldonado. Si miras las militancias, Pegaditos, Proboste, Narváez, y muy atrás, Maldonado. Entonces, va a depender una vez más de cuánta gente vote. Obvio. Yo les puedo contar que he conocido a algunos loquillos de otros sectores que han dicho, ¿yo puedo ir a votar por Maldonado? Por supuesto. No, Maldonado, bueno, es bien amigo mío, yo lo conozco harto, fuimos compañeros de gobierno, con Bachelet uno. Primero, último, súper serio, ¿eh? no anda así como en la vida, no. Súper riguroso, súper serio, súper estudioso, pero claro, pero convoca a un mundo que en el Chile de hoy día es quizás un mundo menos atractivo como es toda la cultura radical, pues. A ver, yo fíjate que le tengo mucho respeto y valoro a Carlos Maldonado, lo he conocido poco, pero muy radical, pero siempre le he encontrado, fíjate, fue ministro de justicia, ¿verdad, Francisco? fue ministro de justicia. Primero lo encontré un ministro muy bien serio y luego siempre que lo escucho me da la sensación de que su propósito número uno es la sensatez. Sí. Milita en el partido radical, pero curioso que los radicales hoy día son los menos radicales de la izquierda, creo yo, ¿no? Y luego entre entre las dos candidatas yo comparto con ustedes que va a ser una una primaria, una elección más competitiva que lo que se piensa, porque todo el mundo dice bueno, si Jasna Proboste está elegida prácticamente, pero va a ser más competitiva con todo tiendo a pensar que debiera ganar Jasna Proboste, yo creo, por lo menos, pero sí tengo que reconocer que me ha sorprendido la capacidad de Paula Narváez primero de permanecer como candidata, porque debe haber recibido una cantidad de presiones para qué decir la presión. Esa ciudad la tarde del 19 de mayo en donde estaban bajando estaban bajando todos los candidatos, bajaron a Heraldo, bajaron a la Jiménez, en fin, y ella dice no, a mí ustedes, cabritos, no me van a bajar, soy la candidata del Partido Socialista y después toda su capacidad para emplazar a la candidata de la democracia cristiana a participar en debates, primero a que se definiera si iba a ser o no candidata y luego a que participara en debates públicos. Fíjate que me ha sorprendido, yo creo que Paula Narváez si es que no gana mañana la consulta queda muy bien parada para ser, no sé, candidata senadora, candidata diputada por lo menos, no sé cómo lo ve Francisco que la conoce más y es su candidata, pero para mí no la conozco mucho. Bien sorprendente. No la conozco mucho porque... O sea, no sorprendente, no es que me sorprenda que ella sea, sino que no la hacía así con ese ADN tan electoral, ¿me entiendes? Bueno, a mí me sorprendió también, porque como ya estaba en el corazón de esto, la... A ver, mira, superó el ser designada por mil mujeres que se la criticaron, ¿te acuerdas? No hubo primario en el partido. el dedazo, el dedazo. El dedazo, superado. Después superó algo que nosotros no hicimos, el PPD, porque el PPD, los dos candidatos que era Heraldo Muñoz y yo, habíamos dicho que el que ganara la primaria del PPD iba a ser una primaria con la palabra. De acuerdo. Yo eso lo mantuve, pero Heraldo legítimamente cambió de opinión. Superó eso. Y llegó el 19 de mayo. La mandaron a la mierda al frente amplio del Partido Comunista. Y ella los mandó a la mierda. Y ella los mandó a la mierda también. Qué buena. Él tiene que todo el pueblo sabía. Lograr que la Yana Proboste se pronunciara, lo logró. Entonces, mira, la conozco poco, o sea, la evidente, la conozco. Ha mostrado alto carácter. Que tiene carácter, tiene carácter. Ahora, independiente que gane mañana, por lo que hemos visto, yo creo que es como una constatación de un hecho, ha aprendido bastante más, yo insisto, no quiero decir que aprendió en el sentido que van a ir hordas de personas a votar por ella, pero sí la senadora Proboste venía con una ola que la ponía como la candidata indiscutida, casi que de Chile, porque la ponían incluso más competitiva que Joaquín Lavín, que Jao en su minuto, ¿se acuerdan? Cuando empezó a emerger en las encuestas, era casi como la carta segura que le ganaba a cualquiera. Y eso poco a poco, con la negativa de ella, de asumir una candidatura, entre otras cosas, la candidata Narváez ahí resistiendo todos los chaparrones, pareciera que se ha dado vuelta. Es que, oye, ¿te puedo hacer una pregunta, Francisco? Se lo dejo planteado. Es que da la impresión que la senadora Proboste se la estaba jugando para ser la única candidata ungida de unidad constituyente. No tenían sus planes esta consulta de mañana. No, no, no. Pero mira, si es evidente, Isabel, una de las personas que trabaja con la yazna es el senador Pizarro. Sí. Y el senador Pizarro en el Mercurio dijo que no eran partidarios en la primaria porque era una pérdida de tiempo. que salvaje que todavía haya un mundo de la política que no lo comprenda. Increíble. Es que, claro, porque según Jorge Pizarro lo que pensó la yazna va a ser la candidata que estamos perdiendo el tiempo en una primaria además convencional, 500 millones de costos, el padrón y todos los problemas propios de una primaria no legal, por así decirlo. Bueno, agríguele, agríguele otra cosa. Cuando asumió la candidatura y se definió el primer debate ella acusó que había sido casi una cerrona porque los otros candidatos llegaron y aceptaron y ella como que no le quedó otra. ¿Se acuerdan? No, yo creo que por eso mi afirmación de hace cinco minutos de que mañana es voto a voto tiene que ver con todo lo que hemos conversado en los últimos tres minutos. Lo que es que ojo, además hay una experiencia muy inmediata. Joaquín Lavín hasta dos semanas o tres semanas antes de la primaria era ganador y para qué decir dejado de con Boric al iniciarse la campaña. En el caso de ambos fue la campaña la que invirtió el resultado originario. Yo creo que el mismo me gustaría hacer una reflexión sobre eso Francisco y Vázaro. Lavín tenía un buen programa pero la gente de derecha prefería una cara nueva. Pero mira yo quiero plantear algo es una reflexión sobre lo que ha estado pasando en el último tiempo en Chile y en la política y esto que estamos conversando de que en el fondo tampoco podemos decir quién va a ganar mañana y en las últimas elecciones han habido sorpresas muy importante demuestra que ya la política dejó de ser predecible porque en los 90 fue muy predecible dime tú Francisco quién iba a dudar que Eduardo Frey iba a ser presidente en diciembre del 93 era obvio que iba a ser él después vino una tensión interesante que yo creo que la concertación le hizo bien porque la fortaleció que fue cuando Joaquín estuvo a 34.000 votos de ganarle al presidente Lago en el 99 después vino la presidenta Bachelet después en el 2013 nadie tenía dudas que ella iba a ser la candidata todo el mundo sabía que iba de testimonial sin embargo este último tiempo entonces yo creo que esto puede hacer que mucha gente crea en la política que crea que efectivamente se puede competir que crea nosotros tú y yo que hemos estado en la política en la cocina digamos sabemos que uno no decide quién va a ganar pero que las directivas y las elites políticas le ponen mucho empeño para decidir quién gana pero creo que el hecho de que no haya dejado de ser predictible el resultado de una elección cualquier elección que sea le hace bien a nuestro país nos ayuda a que la política vuelva a ser una actividad noble y que los chilenos vuelvan a creer en la política como el medio para tener un país que progresa un país con justicia etcétera yo lo veo me gusta que esté pasando lo otro que tiene que ver con lo que dice Isabel es que el concepto de primaria abrió mucho la política sí claro porque finalmente hoy día en las candidaturas más relevantes presidentes incluso los gobernadores bueno la gente decide quién es el mejor candidato bueno pero que te quiero decir que quiénes eran los que se ponían a las primarias lo hablo también por mi partido los carcamanes no qué vamos a hacer primaria vamos a terminar todos peleados vamos a perder plata nos vamos a agarrar del moño no no para qué para qué se invento no se compran lo de la izquierda de las primarias te estoy hablando hace varias primarias atrás el carcamán no quiere primaria y después la derecha con primaria y la izquierda no estamos bien enseñados estamos bien enseñados Pancho gracias no la primaria fue una y tú sabes que en Chile tiene nombre y apellido la primaria estamos bien enseñados aprendemos no tenemos que ir a la pausa vamos a seguir hablando de toda la vuelta ahora están así lo que dice Isabel estamos juntos a Isabel respecto a que no sabemos quién va a ganar que fíjese que incluso mirando los últimos resultados de la derecha o sea uno de 16 gobernadores regionales muy baja representación también qué dolor esa elección para mí y aún así pésimo le fue los alcaldes perdieron casi todos los emblemáticos también y aún así se ve competitivo el candidato de este es una cosa como muy loca uno pensaría si uno mira todos esos resultados que no tiene ninguna posibilidad pero no sabemos pareciera que no es así nos vamos a la pausa junto a Tepillé que Agosto no lo pide desprotegido contrate su tranquilidad en Tepillé.cl los únicos que no graban robos los evitan no sea usted la próxima víctima Tepillé.cl te espero también está junto a nosotros líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería para que usted pueda purificar el agua de su industria o su empresa contáctese con ellos alianza a largo plazo más que un producto una solución texpro.cl llámenos al 2-3-8-4-9-0 nos vamos a la pausa y seguimos con más por los supuestos uno nunca sabe las vueltas de la vida porque al final primaria es la derecha y no la oposición oye el otro que va sí o sí es este gallo París que me dice que está viviendo en Estados Unidos ya estamos de vuelta seguimos haciendo por los supuestos le hablaban a la diseño junto a Francisco Vidal Isabel Plá que nos acompañó ayer nos acompañó también nuevamente bueno estamos hablando de las posibilidades o no en este escenario el lunes vamos a saber quiénes van a ser todos los candidatos oficiales porque hay algunas novedades oye estoy viendo perdón 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 estoy viendo la portada de la segunda que en una de esas nuestro polo opuesto Diego Chalper es candidato a senador por Santiago mira y no le había dicho nada qué traidor así dicen interesante traidor o no no puede presentarse por no contarnos no él quiere seguir él tenía ganas de ser senador por la región donde es diputado que es el distrito 16 Rancagua pero como le falta una persona renovación nacional en Santiago porque ya tienen a Osandón y a Marcela Zabat y yo creo que Mañalich les va a decir que no un candidato natural es Chalper además es Chalper fíjate a pesar de ser tan joven y tan nuevo los medios de comunicación le han ayudado entonces yo creo que es muy conocido y tiene votación de derecha es un social cristiano además entonces cuidado porque todos los que pasan por aquí terminan de candidato eso no va antiguo eso no va antiguo oye no Diego Chalper es una figura joven muy potente de de la derecha yo lo conocí en otras líneas Chalper ciudadano auditor usted que lo escucha aquí varias veces de la semana bueno fue dirigente en la católica creó un movimiento que rompió la derecha rompió el premialismo para qué te digo la que quedó en esa oportunidad y ese movimiento se llamaba o se llama solidaridad que agrupaba a una corriente derecha más social cristiana menos ortodoja en lo económico como lo que me ha visto entonces ahí empezó y después puntó platita yo creo que recolectó plata y formó la fundación Idea País y yo lo conocí porque muchas veces me invitó a conversar con jóvenes de Idea País en casas en casas muy bien no él es bien yo estuve invitado por Chalper en casa bueno obviamente que no eran en la lengua pero en Vitacura pero pero hay cosas ricas para comer por lo menos pero te digo qué valor tiene eso que tú estás diciendo esos jóvenes que viven en Vitacura como dices tú podrían dedicarse a otra cosa si no no si tiene un valor además era gente muy eran profesionales recién egresados y a mí lo que me gustaba de ellos y compartíamos era su vocación por preocuparse por los demás porque al final eso es la política oigan un pequeño paréntesis un segundo eso me recuerda la historia del alcalde de Maipú acuérdense que él vivía en la o sea no sé si vivía pero estaba en un colegio en la Cotabil y siempre estuvo ligado a la ley o hay oportunas de lugares donde él iba en la Pincoya perdón en la Pincoya y eso tiene un valor eso tiene un valor Francisco muy bonito pero eso a mí no me gusta no, no es tu caso en todo caso pero yo creo que cuando un joven o un viejo viene de un mundo acomodado económicamente acomodado nunca la política es cómoda la gente cree que está llena de privilegios y yo les puedo decir que para una persona que viene de un mundo acomodado está más lleno de molestias que de privilegios eso es la verdad y dice no, yo quiero ser candidata a concejal por tal parte y voy a ir y voy yo cuando fui candidata a concejal de Peñalolena años mil y salí electa yo trabajaba hacía muchos años en la comuna también me decían váyase para su comuna váyase para acá y yo decía pero oye si yo estoy aquí hace diez años con ustedes ¿por qué me dicen eso? bueno, una cosa es que trabaje con nosotros yo, bueno me eligieron al final pero es una a ver es una señal importante que ojalá que nunca se pierda en nuestro país de que de partida no hay territorios para uno y territorios para otro y yo valoro que la gente que tiene todas las posibilidades del mundo suspenda su vida un buen rato y se dedique también a contribuir a que todos progresen en el país como y tenga las mismas oportunidades que tiene yo lo veo con buenos ojos fíjate y también gente que dice oye pero el alcalde tampoco me gusta a ver ¿cómo? así con la fundación oye tampoco me gusta cuando dicen por ejemplo no sé si les pasa a ustedes ya este chiquillo vamos a llamar al alcalde que es hijo de un muy amigo de mi marido de Felipe yo lo conocí a él chiquitito ¿el alcalde de dónde? ¿de Bacu? sí Bacu hijo de Jaime Bacu amigo de mi de mi marido muy querido que vive en el norte ahora tampoco me gusta cuando a propósito de la elección de él dicen oye y viene de la cota mil y es de izquierda eso tampoco es sano o sea tampoco así como decimos los territorios son de todo ojalá un país moderno una sociedad sólida pluralista la gente derecha vive en todas partes la izquierda vive en todas partes y también las personas deciden dónde militan si en la izquierda o en la derecha independiente de su origen social o de sus condiciones económicas también lo encuentro de carcamán eso me entendió ¿no? como el compañero Vidal aquí presente compañero Vidal que es de carcamán esto que digan oye pero este ricachón cómo milita en la izquierda ¿ah? claro o el facho pobre el facho pobre el bastión de la oposición o el facho pobre cuando le echan la culpa a una persona que viene del mundo más vulnerable de clase media porque milita en la derecha no puede ser eso sí hay una claro esa es una lectura muy rígida de de del conflicto entre las clases pero el conflicto entre las clases no es matemático finalmente en la pintana el 30% vota por la derecha y en Vitacura el 70% vota por la derecha entonces pero no es matemático esto no es negro no hay orientaciones no es excluyente más bien no es excluyente claro tiene una tendencia sí la hay pero no es excluyente bueno estaba acordándome a propósito de la Isabel que habló de los radicales y de ese curioso nombre y tiene una historia ¿por qué se llaman radicales? porque los radicales son el partido más antiguo de Chile 160 años una cosa increíble ¿pero saben por qué? porque los radicales eran del partido liberal y cuando no quiero latir pero cuando hay un incidente que está metido en un sacristán de la catedral y se produce lo que se llama la fusión liberal conservadora que respalda al presidente Manuel Mon los liberales puntudos no aceptan estar junto a los conservadores católicos y ahí forman el partido radical y le colocan radical para enfatizar que eran radicalmente anticuras radicalmente laicos radicalmente antiiglesia católica de ahí viene oye quiero hacer una pausa porque acabo de revisar en twitter un mensaje que mandó un auditor y dado que lo pide tan encarecidamente lo voy a leer él es Alejandro no voy a decir su apellido pero él va a saber dice lo siguiente me dejaría muy contento si le puede hacer esta pregunta en el programa a don Francisco Vidal la pregunta es la siguiente como auditor desde el comienzo del programa sé que siempre has declarado que no te acomoda la labor legislativa pero si la presidenta Bachelet se sacrificó por Chile siendo candidata presidencial por segunda vez a pesar de que no quería ¿por qué no puedes ser un candidato senador y aportarte desde adentro en una izquierda moderada? ¡Wow! ¿Qué tal? Te jodió sorry Es una muy buena pregunta Alejandro pero mira mi experiencia indica que para ir a una campaña senatorial voy a decir una cosa increíble pero es clave la opinión de tu familia y yo la considero relevante entonces he conversado con mis señores y mis hijos y no son partidarios eso es lo más personal es lo más público como dice Alejandro la vida parlamentaria no es un foco que me me sienta cómodo para desarrollar la política segundo que el Chile cambió entonces está bueno que uno yo tengo 67 años en el Senado estaría desde los 68 hasta los 76 ¿no creen que es como mucho? ¿liste? ahí está la respuesta ahora Alejandro bueno retomando el hilo de lo que estábamos conversando el lunes vamos a saber quiénes son todos los candidatos y fíjese que han ido sumando han ido pasando más cosas en la lista del pueblo que todos los días pasa algo distinto hoy informaron oficialmente que ya tienen un candidato y el candidato que escogieron y que está juntando firma y se supone que a muy poquitas de lograrlo es Diego Ancalao ¿qué sabemos de Diego Ancalao Isabel Francisco? bueno Diego Ancalao para que ustedes sepan fue presidente de un partido político que se llama Izquierda Ciudadana y en tanto presidente ese partido fue parte del gobierno de la nuda mayoría ¿qué tal? 2014 2014 2018 ¿ya? bueno Diego Ancalao tiene todo el derecho a cambiar de opinión pero si alguien me pregunta para empezar a conversar digamos exactamente no sé si cumplió alguna función en el gobierno de Bachelet 2 pero él era el presidente de la izquierda ciudadana aún más te digo cuando fuimos divididos en la lista parlamentaria cuando llevábamos a Guillet y a Goich Carolina hubo dos listas parlamentarias en una lista parlamentaria apoyando a Guillet iba los socialistas el PPD los radicales y los comunistas y en la otra iba la democracia cristiana e izquierda ciudadana ¿qué pasó con Guillet yo de Ancalado yo de Ancalado me acuerdo en la movilización del 2011 él era presidente de una federación no me acuerdo de estudiantes mapuche de estudiantes mapuche en sí era la universidad del paraíso o algo así no yo creo que era de Temuco de la federación de estudiantes mapuche y tuvo tuvo bastante participación pública yo me acuerdo bastante yo me acuerdo pero largo distinto como es ahora muy distinto ahora oiga pero ¿qué pasó con Cristian Cuevas? ¿no taparon con diarios y como que no te conocieron? lo que pasa es que Cuevas al ser marginado por la lista del pueblo siguió juntando firmas pero el día yo veía un resumen y estando a tres días tiene cinco mil quinientas firmas y son treinta y tres mil bueno y la otra que yo creo que va ya no fue ya no fue candidato ya esta ciudadana Fabiola Campeyay la Fabiola Campeyay para el Senado ella yo creo que va a ir en la lista del pueblo ya eso para el Senado además ella se la estaba jugando por ser candidata independiente ya claro pero como independiente no tiene ninguna posibilidad entonces mejor que vaya en la lista bueno no sé a esta altura así como está en la lista del pueblo no sé si le suma le resta posibilidad está difícil ya miren tenemos más candidatos porque hicieron como que ya estamos listos no no nos vamos a ninguna parte me están diciendo que nos tenemos que ir no no pues no no nos vamos no oye vamos a hacer aquí una protesta te digo me tomo la radio nos tomamos la radio ya vamos a seguir lo decidimos y punto en esta asamblea votamos unánime continúa unánime Parisi hicieron una primaria con voto electrónico participaron varias miles de personas 10.000 si como 9.000 y tantas y así que ya está Cristian Contreras doctor Fail inscribió pacto electoral con partido nacional ciudadano por ahí tenemos otro oye Marco Enrique Ominami no hemos podido hablar porque se nos pasa el tiempo muy rápido pero él trató se fue de recursos de todo para todo para todos lados y la corte le rechazó el último en forma unánime un recurso de protección contra el CERVEL él quería que metieran presos que tomaran detenidos al presidente del CERVEL por no acatar la norma del tribunal constitucional y permitirle ser candidato se lo rechazaron fíjate que el problema de Marco Enrique Ominami nos está afectando a la unidad constituyente porque como se los he dicho ciudadanos auditores nosotros queremos llevar obviamente una candidata o candidato lo vamos a ver mañana y una lista parlamentaria lo que no lo que no es permitido para nosotros es que haya dos candidatos presidenciales y una lista parlamentaria entonces como el partido de Marco el partido progresista tiene el legítimo interés de ir en la lista parlamentaria la condición nuestra para que esos candidatos vayan es que no haya un candidato presidencial al lado ojalá de mi candidata Pablo Narváez que sería Marco Enrique entonces como esto todavía está en el aire lleno de trámites judiciales no hemos podido cerrar la lista considerando que el partido progresista pide 24 cupos entonces no es cosa que tú digas ¿sabe qué más? hay un cupo bueno ustedes se van con el candidato reemplazamos el cupo habría que reemplazar 24 cupos ya pero esos 24 son sí, solo sí no es candidato mío obvio obvio claro que sí uy que ahora va a ser cosas de fin de semana ya vamos a terminar el lunes comentando Isabel Plas muchísimas gracias por haber estado con nosotros igualmente llegaron por ahí en las redes sociales muchas gracias que estén muy bien chao un abrazo buen fin de semana que le vaya muy bien a los dos muchas gracias nos despedimos también junto a Vita Clinic clínica dermatológica y terapia celular con 34 años de experiencia 100% dedicados a dar servicios dermatológicos de calidad ustedes los pueden encontrar en vitaclinic.cl en whatsapp 569 40 85 5194 así que ahí los puede escribir y también lo invitamos a conocer la línea de lubricantes premium chevron que usted puede encontrar en petrobras le entrega un óptimo rendimiento para todo tipo de motor reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre cambios de aceite ya lo sabe chevron y su línea de lubricantes premium en petrobras nos vamos con oph dental comprometidos con usted recuperando su sonrisa en una sola sesión si su dentista quedó en el pasado cámbiese a oph la excedencia no le va a costar más agende su hora en ophdental punto cl que tengan todos un súper buen fin de semana vamos a saber qué pasa en esta esperada consulta ciudadana acuérdese si usted quiere votar consulta ciudadana 2021 punto cl ahí va a poder con un link saber cuál es su circunscripción y con el otro donde le toca votar en qué colegio que tengan un muy buen fin de semana hasta el lunes chau 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 chau